hola amigos bienvenidos al estudio vamos a seguir viendo aplicaciones de esta página web que tiene bastantes herramientas interesantes todas ellas gratis en esta ocasión un programa que sirve para ocultar el cursor del mouse tiene versión portable no hace falta instalar podemos hacer que se inicie sobre el programa al arrancar el windows la verdad que es bastante cómodo para descargar aquí tenemos el botón fijaros que poco ocupa 67 kilobytes y eso es prácticamente nada le vamos a dar a descargar si queremos la versión portable escogemos portable todo el mundo tiene 64 hoy en día así que eso será seguramente tu opción vamos a buscar el archivo que es un archivo comprimido botón derecho y extraer todo como siempre extraer este archivo es el único que tenemos lo podemos guardar donde queramos para ejecutar doble clic izquierdo de ratón le damos a ejecutar no tiene mucha historia viene configurado para que se oculte automáticamente el curso a los cinco segundos además nos muestra que un temporizador son cinco segundos de inactividad cuando movemos pues se reinicia la cuenta atrás para aumentar este tiempo hasta 100 segundos podemos dejarlo en dos segundos como mínimo podemos desactivar el programa dándole a esta casilla es siempre visible se refiere a que esta ventana se muestre siempre ya que si está marcada pues todo lo que tenga abierto se va a mostrar detrás sin embargo si desactivo y luego tengo otra cosa pues se oculta si queremos que esta aplicación se inicie sola le damos a iniciar con windows y ya está básicamente eso es todo es muy útil a la hora de ver vídeos para que cuando los pongamos pues se oculte el cursor del mouse y no nos moleste algunos reproductores ya tienen esta función incorporada pero otros no que os ha parecido dejarme un comentario o mejor un like o las dos cosas muchas gracias y buen día